Solina, 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 quien te dio esa flor, te la dio Cupido, mira, en prueba de amor, me la dio Cupido, en prueba de amor. Entre los cantores, entre los cantores, soy un trovador, Solina, Solina, mira, quien te dio esa flor, te la dio Cupido, en prueba de amor. Bueno gente, estoy por aquí gente, miren esto, nosotros le llamamos la Cuesta del Diablo, aunque esto ya, déjame enderezar mi teléfono, que está aquí. Oye miren, muy lindo. Aunque ya esta historia la he contado quizás en uno o dos videos anteriores, pero hoy estamos local y les voy a contar algo de las anécdotas que nosotros pues hicimos en nuestra juventud, en nuestra infancia. Esta es la famosa Cuesta del Diablo. Para nosotros esto era otra cosa. Y esta cuesta comenzaba ahí, donde viene ese vehículo. Desde ahí venía. Y nosotros pues hacíamos carritos de ruedas con dos tablones, hacíamos carritos de ruedas de bolines. Esas ruedas las buscábamos en la central Coloso, en Aguada. La vieja central Coloso, cuando se le cambiaba la caja de bolas a diferentes vehículos, pues nosotros las pedíamos y nos las regalaban. Y luego pues nosotros hacíamos los carritos con un par de clavos de aquellos de 6 pulgadas. ¿Se acuerdan? Los clavos aquellos gordos de 6 pulgadas. Pues con eso los hacíamos y nos tirábamos aquí, en esta cuesta. Siempre estábamos aceitando las ruedas para que corriera más. En ocasiones pues éramos dos. Uno era el que empujaba el carrito y luego cuando el carrito cogía velocidad, se montaba de pie en la tabla que cruzaba, la parte de atrás del carrito. Y se iba conmigo, ¿verdad? El aguantado de mi espalda y yo guiando el carrito hasta llegar allá, hasta aquel edificio azul que ahora vamos a ver. Y pues esta es la famosa Cuesta del Diablo, que yo a veces estoy por los campos y hablo de la Cuesta del Diablo, pero es por esta cuesta. Hola. Esta cuesta pues, esto era parte de la infancia de nosotros, venir aquí a correr los cajitos de ruedas de bolines. Aquí había una casa de don Cornelio. Ese señor se murió hace más de 50 años. Y nunca más usaron ese terreno para hacer ninguna estructura. Aparentemente ese señor no tenía familia. Y eso pues se quedó prácticamente sin ningún uso después que él falleció. Por aquí vivió el alcalde de Aguada, el primer alcalde del partido Nuevo Progresista. Por aquí vivió la familia, los papás de él. Y en las primeras elecciones que ganaron, en el 1968 al 69, aquí se cerró la carretera y aquí fue que se hizo la fiesta con esta carretera cerrada en la famosa Cuesta del Diablo. Aquí los cajitos pasan como pedra, pero para los tiempos de nosotros apenas circulaban vehículos. Había ocasiones que pasaban minutos largos sin pasar un vehículo. Y por eso nosotros nos lo disfrutábamos todos corriendo los carritos de ruedas de bolines. Aquí está la cooperativa agrícola. Eso siempre ha estado ahí. Desde que yo tengo uso de razón, esa cooperativa ha estado ahí. Lo único que ha estado con diferentes administradores. Vamos a subir entonces, vamos a subir hasta el pueblo. Aunque ya está el pueblo, pero vamos a entrar por la calle Colón. Bueno, aquí les digo, eso antes era un almacén. El almacén era primero acá, de luego se mudaron para ese edificio. Que pertenecía a un señor, se llamaba Don Mariano Hernández. Marianito. Era donde mi papá. Mi papá compraba al polmayor. Y aquí yo venía a buscar las compritas de papi. Para llevarlas en un carrito de ruedas de bolines, también, hasta su negocio. Que era, era ya, este, a varias cuadras de aquí. Aquí, pues, estamos en la calle. Estamos en la calle de la, llamada calle de las boutiques. Cuando usted quiera comprar ropa bonita de mujer. Miren. Ahí hay una. Ahí hay una. Aquí, aquí estaba la farmacia San Francisco. La farmacia San Francisco de, de don, eh, él era apellido egipciaco. Ya falleció hace tiempo. Y ahí era la mueblería de, una de las mueblerías Rivera. De don Tuto Rivera. También fue, eh, en un momento yo creo que fue ferretería. Aquí hay otra boutique. Se llama Rosling Boutique. Aquí tenemos esta tienda que es de, eh, productos mushrooms. Eh, ahí hacen, eh, los, diferentes cosas hechas con, 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 se llama esto, este, los, los famosos, ah, los mushroom en español. Ahora se me olvidó. Pues ahí hacen varias, eh, cosas de los, de los, de los, ok. Ah, esos son los famosos hongos, hongos, Dios mío, se me fue esa, esa, este, palabra. Tanto que la usamos. Aquí hay otra boutique. Se llama, eh, Daimora, boutique y salón. Daimora boutique. ¡Profe! Allá. Daimora boutique y salón. Sí, aquí hay una. Yo le estoy dando promoción a, especialmente a, a la, a la boutique. Aquí está, eh, Dinaila, Dinaila boutique. Ahora mismo tienen un 20% de descuento. Ahí venles ropa muy bonita, muy bonita. Ese tiempo que no veía ropa, este, bonita como la he visto ahí en últimamente. Y aquí hay, esta es una de las, de las tiendas, eh, boutique más viejas. Una de las, una de las más viejas en Aguada, esta. Aunque no se llama ahora igual que antes, pero me imagino que sea de la misma gente. Se llama Fashion Mousse boutique. Y aquí está Vanity, que es una tienda de party, ¿verdad? De hacer diferentes cosas para, para celebrar cumpleaños, bautismo, toda esa, esa dinámica, pues, hay. Y aquí, pues, tenemos a Vanity Craft Store, Vanity. Aquí tenemos otra boutique. El nombre así como que son, son, este, cabana, cabana, amores, juega bien. Es que hay tantas boutiques. Aquí hay otra. El nombre... Angie, Angel, Angel, juega bien. Bueno, esta, pues, aunque tiene muchas cosas muy bonitas, pero, pues, no sé por qué no le tienen un buen, un buen letrero, ¿verdad? Algo bonito, que llame la atención. Y aquí está J.R. Baby Center. Ahí vende ropa para, para niños y niñas. Seguimos por aquí, por la calle con, de mi pueblo Aguada. Aquí, aquí vivía un gran amigo mío, ahí. Se llamaba Alfonso Bow Jr. Trabajó muchos años en el crim de Aguadilla. Y aquí, eso ahí era un rancho que tenía un horno de esos de, de piedra. Y trabajaba con leña. El señor, ahí, hacía los mejores bizcochos que usted se podía comer. En esa casa donde está el Baby Center. Aquí estaba la mueblería Polanco. También es otra boutique. La mueblería Polanco. Y aquí estaba el, el negocio más, más próspero que tenía Aguada, aquí. El resto arriba era una hospedería. A eso tenía muchos cuartitos pequeños. Y todo el que venía Aguada, pues, para quedarse, simplemente hablaba con el dueño del negocio y se hospedaba en uno de los cuartos arriba. Que me imagino que tenían un baño en común. Aquí tenemos esta casa que se está vendiendo. Cógelo en la tablilla. Cógelo en la tablilla. Por si te interesa. Esto es en el mismo pueblo de Aguada. De hecho, no tiene patio. Ahí está. No tiene patio. Pero la casa se puede dividir en dos, ¿verdad? Ahora mismo hay sala abajo. Con... Me imagino que tiene un cuarto abajo y el resto de los cuartos están arriba. Pero tiene balcón. O sea, tiene balcón arriba y balcón abajo. Así que si... Si llaman, pregunten. Y esto está en el mismo pueblo. Puede convertirla en un local para alquilar abajo. Y arriba, pues, una residencia. Para una familia pequeña, ¿verdad? Ya sea esposo, esposa. Y aquí, pues, tenemos una de las tiendas que se las recomiendo. De souvenirs en Aguada. Aquí. Se llama Bordados Evernecer. Aquí, puedes mandarle a hacer una camiseta. Y ponerle impresos. Este... El que usted le... El que usted desee. Puede ser la foto de su nieto, de su hijo. Etcétera. Allí había otra que se me olvidó. Este... Se me olvidó, pues, darle promoción. La tienda de Don Goyito. Eh... Que es una de las tiendas más viejas de Aguada. Pero nada. Vengo... Vengo así... Eh... Grabando. ¡Uepa! ¡Loren! ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? ¡Hey! Aquí tenemos... La farmacia Heidi. En un momento... Esto fue de iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana. De Aguada. Hoy día, pues, es una farmacia. Y la iglesia, pues, ahora está en la ruta hacia... El barrio donde yo vivo. Guaniquilla. Todavía tiene el campanario. Aquí... La muevería de Don... De Don... Irán Rivera. Don Irán Rivera. Y aquí vivía Don... Don... Don Tutto. El Padre Arriba. Aquí la nueva farmacia... Glory V. Este... Esta farmacia, pues... Antes era la farmacia Salud. Es una de las farmacias más viejas de Aguada. Tiene alrededor de... 75 años de existencia. Y cuidado. Sí, un poquito más... Sí, un poquito más. Aquí... Tenemos la boutique. La boutique más vieja de Aguada. La de más años operando. Esta. Esta es la madre... La madre de las boutiques. Se llama Selmar Boutique. Aquí antes había un negocio. Se llamaba la esquina famosa. Eh... Y ahí, pues... Me di yo... Por primera vez... Las primeras cervecitas. En la esquina famosa... De Don Juan Soto. Guau. Aquí estaba la tienda de Don... De Don Hino Rivera. Don Hino. Ahí vendían ropa para caballeros, damas, niños. Eh... Y había una agencia de pasaje. Y aquí... Pues... Cuando... Cuando el mismo dueño hizo esta... Esta... Esta tienda... Ahí habían... Varias tiendas. Eh... Aquí habían varias tiendas. Incluyendo una ferretería. De Don... De Don Hino Rivera. Hoy día, pues... Ese edificio está cerrado. Una vez, pues... Pusieron un letrero. Que la iban a dividir para... Para... Para apartamentos. Y eso hasta el sol de hoy. Pues no sé. Que he visto. Y está bien hecha. Porque eso lleva más de... Más de... Más de 25 años cerrada. Y miren como todavía se mantiene. Prácticamente aquí... En estas esquinas nos criamos nosotros. Bien cerquita a la plaza de Aguada. Como pueden ver. Yo me crié... A una cuadra. Prácticamente de la plaza. Más o menos allá. Donde se ven aquellas cortinas... Más o menos allí me crié yo. Más o menos allí me crié yo. Más o menos... Más o menos... Para subirla a la plaza... Tenía un nivel que era como... Como ese... Ese muro en cemento que usted ve ahí. Donde uno se sienta. Más o menos así de alto era. Y para subirla a la plaza... Tenía unos escalones como estos. Pero en nada se parece a la... A la plaza de antes. Aquí pues... Esa farmacia centenaria. Farmacia centenaria. Este... Yo creo que... Vaya, bubido. Yo creo que es una de las más viejas de... De Aguada también. La farmacia Domenech. Y arriba... Arriba era un salón de baile. Se llamaba el centro social. O sea... La farmacia era la mitad... Del edificio que se ve abajo. A las dos puertas a la derecha... Era... Una barra. Se llamaba... El negocio... Nosotros lo conocíamos como... El negocio de Don Julio. Don Julio. Este... Y a la izquierda... Pues era la farmacia Domenech. A hoy día pues... En la parte completa. Ellos son los dueños... De las paletas... Señor Paleta. Allá en San Juan... Tienen la tienda principal... Señor Paleta. Y... Tienen muchas sucursales... En diferentes partes de Puerto Rico. Esos fueron los que... Comenzaron el concepto... De las paletas esas... Este... Que la gente pues... Le gusta tanto. Aquí pues... Estoy entrando... Lo que es la plaza... Ahí... Ahí eso que dice... Centro de Bellas Artes... Que eso lleva abandonado... Ya siete años... Desde el huracán María... Para acá... Eso... Antes ahí se daban las mejores obras... De Puerto Rico... No estamos hablando de... No... Las mejores obras de Puerto Rico... Aquí era que se presentaba... Este... Este comediante... Luis Raúl... Y toda esa gente... Todas las obras... Que dan allá en Bellas Artes... En San Juan... Pues... También... Las daban aquí... Desde entonces pues... María para acá... Eso se dañó... Y todavía es la hora... Que están esperando el dinero... Federal para arreglarla... La administración... De ahora pues... En varias ocasiones... Han anunciado... De que la van a arreglar... Pero... Ya llegaron las elecciones... Ya no se sabe... Porque... Aguada es un pueblo que... Que cambia mucho de administración... Y no se sabe... Aquí estoy pues en la... En la tarima... La tarima... Ahí tenemos la iglesia recién pintada... Y usted coge eso y le tira una foto... Y la ponemos luego... Eh... Como la foto de... De... De presentación... Aquí la... Nuestra iglesia católica... Fundada en el... 1924 al... 233... Y aquí está una... Una fuente que yo siempre he sugerido... Y lo vuelvo a sugerir al alcalde... Que coja esa fuente... La sepulte... Como hizo... Eh... Don Julio César Román... El... El alcalde de Yuyo... Él la cogió una vez... La sepultó... Sembró unas matitas preciosas... Que habían ahí... Luego de Yuyo... Vino un alcalde... La destapó... Y eso es la fuente más fea del mundo... Eso siempre está... Este con problemas... Eh... Prácticamente... El... El mecanismo que tiene... Pues... Es un mecanismo de agua... De agua de la pluma... Que... Que ha dañado... Toda la estatua... Ha pintado... De... 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 De color... Eh... De un color blancuzco... ¿Verdad? Como un hongo... Porque es el agua de la pluma... Y eso tiene mucha... Mucho flor... Además que... Pues se limpia hoy... Ya mañana está negra el agua otra vez... Pues... Pues... Entonces aquí la alcaldía... La casa alcaldía... Con... La legislatura... A la izquierda... ¿Cómo estamos, pupito? Ok... Entonces... Seguimos... Aquí tenemos la iglesia... Ahí... Hay un pico ahí... Ahí... Hay un pico ahí... Ahí... Hay un pico ahí... Hoy... Pues no tenía ganas de... 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 De montarme en la guagua... Entonces, gente... Miren... Por ahí para abajo... Donde ve... Aquella casa al final... Blanca... Allí... El... 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 Es más de aquí... Hasta el techo se le ve... Ahí... Mírala ahí... Esa casa blanca... A la izquierda... A la derecha... Era el negocio de mi papá... Se llamaba... El colmado Luna... De Don Nelo Valle... Mi padre... Allá... Del barrio Naranjo de Aguada... Ok... Seguimos... Caminando por aquí... Y aquí... Antes había un edificio... Que vivió un doctor... Y luego... Que el doctor se muda... El doctor Huachili... Se mudó para San Juan... Y nos dejó sin médicos... Este... Luego... Ese fue el comité... Del partido... De la... Acción Cristiana... ¿Se acuerdan? El PAC... Ahí era el... El primer comité del PAC... Le decían... El partido del paquete... El PAC... Partido... Acción Cristiana... Y aquí tenemos otra boutique... Se llama... Leolina... Leol... Leolina... Juega a Villar... Seguimos... Aquí tenemos... Ángelos Tucido... Y aquí está esta panadería... La cierran temprano... Ahí... Ahí... Ahí trabajé yo... Diríamos... Por primera... Por primera vez... A través de un amigo mío... Yo venía a ayudarle... Y me daban un par de pesos... Haciendo donas... Hacíamos donas... Hacíamos la masa... Este... Y... Y yo con un... Con un moldecito... Manual... Marcaba... El... Adiós... Marcaba en la masa... Eh... La donita... ¿Verdad? Y luego sacaba... Le hacía el boquete... Del medio... Y la zumbábamos a freír... Y eso había que estar pendiente... Porque... Eso era tirar la manteca bien caliente... Y sacarla... Eh... Aquí... Ahí... Ahí pues... Ahí había un negocio... Se llamaba... La coqueta... Y... En uno de esos apartamentos... Para el otro lado... Porque esto tiene cuatro... Dos para el frente... Y dos atrás... Pues... Los apartamentos... Posteriores... Ahí viví yo... Cuando recién me había casado... En el... En el... En el... En la coqueta... Uh-huh... Subíamos por aquí... Y allá arriba... En el segundo piso... Allá... Vivíamos... Este... Con un abaniquito... Porque antes... No existían los aires acondicionados... Aquí tenemos otra tienda de... De ropa de moda... Y... Aquí tenemos la... La bandera... Puertorriqueña... ¿Verdad? Eso es como un... Un mural... No es una bandera como tal... Es un mural... Que... Que semeja a la bandera de Puerto Rico... Pero no es la bandera como tal... Eh... Y aquí la iglesia... Mirándola desde otro... Desde otro punto... No me va a dar tiempo... Para hacer... Este... ¿Verdad? Ya estamos por 29 minutos... Y... 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 Y explicando... Eh... Aquí tenemos un terminal de carros públicos... Que eso... Pues ya prácticamente... Los carros que trabajan... Ahí están de vía... Y ya no es como antes... Ahora usted... Viene y tiene que fletar el carros... El carro... Tiene que fletarlo... Para que lo lleve a Guadilla... Porque no hay gente... Para llenar el carro... O sea... Usted quiere que el carro se vaya rápido... Pues... Lo fleta... Y te llevan a Guadilla... Aquí... Aquí en Los Bajos... Eso era el correo... Eso era el correo de Aguada... También este... Eh... Ahí solicité... Por primera vez yo... Eh... Trabajar... Cuando... Cuando... Salí del ejército... Y pasé los exámenes del correo... Aquí yo solicité... El... El que era el postmaster... Pues... Prácticamente... No me dio ni esperanzas... Claro... Acá el tiempo... Pues solamente había un cartero para todo el pueblo... Entonces no necesitaba mucho personal... Pero... Este... Ni siquiera... Eh... Me miraron con... Con deseo de darme... Este... Empleo... Aquí... También... Aquí... En Los Bajos... Ahí había un negocio... Se llamaba Colmado Durán... Y a la parte de atrás había un salón de clase... Era más bien... Detrás de este edificio... Había un salón de clase que yo cogí primer grado... Ahí el Colmado Durán... Que nosotros veníamos a tomarnos... Un... Un conito de agua de piringa... Que era... Jugo... Este... Se llamaba así... Agua de piringa... Y aquí estamos llegando a Tip Top... Aquí me recuerdo que había una casa en madera... Bien bonita... Grande... Y aquí Angelita Scourge Supply... Ese era... El... 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 El Scourge Supply que había en Aguada... Para aquel entonces... Para comprar... Las cosas para la escuela... No se escondan... No se escondan que... 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 Entonces sí que es verdad que le pasó la cámara para allá... La... La estás dañando... Ah, que bien Este Aquí pues está Mima Confection Aquí también preparan Camisetas con logos Incluso para Uniformes para la escuela Aquí está Tropical Shoes Que es de un amigo mío Que también es una tienda Aquí fue una vez el Banco Popular Y aquí hay un negocio Se llama Tip Top Un negocio bien bonito Bien limpiecito Y Aquí venden muchas variedades De mantecados, creo que tienen 32 variedades Además venden café Y mantecado De los chinos también También tienen ahí Creo que mantecado de maíz Y Otro sabor de coco Esto pertenece A la cadena Tip Top Tip Top Tip and Top Juega vida Déjame Cogerla Para darle la promoción Completa Miren Ay Bájame un poquito De agua Me llamamos Bajando De aquí De Tip Top Jesús Bájame un poco Agua ahí Y seguimos Este Cantando La Barinquena Aquí tenemos Otro edificio Iconico De aquí De Aguada Esto era De De la Familia Villarrubia Y allá Donde Donde Es Aquella Bandera Puerto Riqueña Vamos a ver Si la vemos De aquí Caramba Me estoy Mojando Ahí Era Mi Negocio Ahí Fue Mi Negocio La Marqueta Se llama En aquel Entonces Se llamaba La Marqueta De Valle Porque Yo soy Valle Y le pusimos El nombre La Marqueta De Valle Esto aquí Pues era La Escuela Elemental Donde está Este edificio Vamos a cruzar La calle Donde está Este edificio Completo Era La Escuela Elemental Urbana Del Pueblo De Aguada Ahí Esos eran Salones Edificios Viejos De los de antes Que Comenzaban Aquí Eran Tres edificios Y Terminaban Allá Donde Donde Estaba La Iglesia Católica Allá Terminaban Aquí Era Aquí Estudiamos Nosotros Desde Primer Grado Prácticamente Hasta Séptimo Aquí También Había Una casa Bien Bonita En Madera Era De Don De Don Monserrate Caro Aquí Tenemos Los Mosaicos Estos Con Los Barrios Del Pueblo ¿Verdad? Los barrios De Aguada También También Vamos a Este Este Porque Ahí Está El barrio Ahí Está El barrio Naranjo Y Guanábano Bueno Es El barrio De Los Hijo Mío Y El Naranjo Es El Barrio Mío Pues Aquí Había Una Casa De Don Monserrate Caro Y Aquí Había Un Edificio En Madera Abajo Tenía Varias Tiendas Y Arriba Habían Habían Este Una O Dos Casas En Madera En El 1969 Hubo Un Incendio Grande Que Devoró Todo Eso En Un Incendio Este Eso Fue Histórico En Aguada Porque Todo El Mundo Vino A Apagar El Fuego Ayudarle A Los Bomberos Porque Aguada Solo Tenía Un Bombero Y Apenas Era Un Señor Mayor Que Apenas Podía Con Con La Con La Manga Entonces Pues La Gente De La Plaza Vinieron A Ayudar Finalmente Pues Lo Extinguieron Y Pues Aquí Ya Llegamos Al Sector La 15 Al Minuto 37 Esto Sigue Para Allá Arriba Pero Yo Yo Los Voy A Traer Más Que Hasta Aquí Hasta Aquí Nos Trajo El Río Gente Mucha Historia Mucha Este El Cambio He visto Todos Los Cambios Que Ha Dado Mi Pueblo Desde Los Años 60 Para Acá Este Pues Nada Aquí Recuerdo Que Vivía Una Viejita En Una Casa Que Prácticamente Se Le Estaba Cayendo Encima Y Ella Como Quiera Vivía Ahí Con Muchos Paquetes Yo Me Recuerdo Que Tenían En La Casa Muchos Paquetes De Bolsas Y Cosas Y Ella Era Una Más Feria Ahí Yo Venía A Venderle A Venderle Guineos Maduros Este Y Esas Cositas Que Yo Vendía Por La Calle Aquí Tenemos Otra Boutique Se Lama Perfect Style By Boutique Juega Villar Y Pues Aquí Este Ah Se Me Chuyito Se Tiva Que Da Lista Ay 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 Miren Que Joyita En Casa Hubo Un Cajo De Eso Yo No Me Recuerdo Si Era De Mi Hermano David O Benjamín En Los Años 60 Aquí Miren Donde Estaba Esa Biblioteca Pública Hoy Es Una Biblioteca Ahí Había Un Hospital Y Ahí Nací Yo O O Que Yo Soy Aguadeño Neto Ahí Nació Chubito Lugar Donde Donde Nació Este Angelito Que Le Lleva Estos Hermosos Videos Para Que Ustedes Se Disfruten Y Aquí Aquí Había Un Rancho Que Era El Gimnasio Municipal Aquí Y Entonces La Parte Atrás Era Donde Sentejaban Las Placentas Cuando Las Mujeres Parían Aquí En El Hospital Pues La Parte Atrás Había Un Terreno Que Sentejaba Las Placentas De Las Mamás ¿Verdad? Cuando Daban A luz Yo Recuerdo Que Cuando Nació Una De Mis Hermanas Pues Había Que Enterjar La Placenta Y Vinieron Dos De Mis Hermanos Para Enterrarla Recuerdo Que El Boquete Que Hicieron Como Eran Muchachitos También Pues Era un Boquete No Lo Hondo Lo Suficiente Dejaron Dejaron Superficial Me Y Se La Llevan Y Así Así Este Pues Termino El Video Aquí Gente Porque Pues Aguada Es Muy Grande Para Hacer Un Video En Una Tarde ¿Verdad? Miren El Tráfico Del Pueblo Esto Un Pueblo Que Tiene Mucha Vibra ¿Verdad? Mucho Negocio Aquí Tenemos Otro Otra Boutique Más Más Adelante Hay Varias Boutiques También Y Aquí Están Estos Amigos Que Que Se mudaron De New Jersey Para Guada Y dicen Que para allá No vuelven Ni a contar Los billetes Del mundo Déjame dar La Vueltecita Por aquí Y Este Era El Hospital Yo lo veía Tan grande Cuando yo era Niño Aquí Me trajeron A mí También En un accidente Que yo tuve De carro Un carro Me dio Me arrolló Aquí En la cabeza Tengo Pues Los ocho Puntos Que me cogieron Y aquí Fue que me trajeron Semi Inconsciente Nunca Me hicieron Hemaray Ni nada Simplemente Me trajeron Me cocieron Y me mandaron Para la casa Si te mueres Si te vas a morir Te mueres Y si no Pues vive Y aquí Era el terreno Donde enterraban La 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 De esto De las mamas ¿Verdad? La placenta Vamos entonces A dar La La vueltecita Llegar aquí al lado Y aquí termino Porque Pues Ah Le voy a enseñar Otra boutique Que hay aquí Aquí está También hay una tienda De hacer Tattooes Se llama In In Mortalize Tattoo In Mortalize Tattoo Juega Villal para marcarse uno ya te sabes y aquí está Yaira Román esto es una boutique aquí hay ropa muy bonita también aquí hay otra boutique se llama Exotic Exotic Boutique Juega Villar aquí hay una barbería de la 15 la albería la 15 y aquí está pues la oficina de médicos y aquí pues como les digo este era una de las paradas de carros públicos una de las paradas de carros públicos estaba establecida aquí aquí habían muchos vehículos estacionados a ambos lados de la carretera y eran carros públicos para para llevar a la gente a la mayor parte de los campos de Aguada usted venía desde que venía caminando ¿pánde va? ¿pánde va? y decía Aguada bueno pues vente aquí y ahí empezaban a llenar el carro se llenaba en un 2x3 aquí está la tienda de las muchachas que también es otra boutique no sé si si está activa porque la dueña está enferma no sé si la están abriendo y pues la calle Colón voy a caminar hasta la plaza para pues para llevarlos ida y vuelta aquí está la ferretería los muchachos que es una ferretería una ferretería este familiar lo atienden padres e hijos y aquí código barbershop voy a quitar los mosaicos tienen que ver con el descubrimiento de Puerto Rico los frailes franciscanos los taínos y pues el descubrimiento como tal el 19 de noviembre del 1493 por Aguada aquí pues se celebra para terminar ¿verdad? desde allá arriba más bien entrando al pueblo por esta calle esta calle es un solo buey pero el día del descubrimiento se cierra esta calle y el descubrimiento las paradas más grandes de Puerto Rico se da en Aguada así que los exhorto a visitar Aguada el 19 de noviembre la parada más grande y luego la la cabalgada más grande de de todo Puerto Rico también se hace este por aquí por la calle Colón por aquí bajan los caballos alrededor alrededor de 5000 caballos prácticamente uno detrás de otro por toda la calle esa parada siempre es la parada es por la mañana comienza a las 11 de la mañana y termina como a las 2 de la tarde y luego viene la parada de los caballos que comienza a las 4 de la tarde y todavía a las 12 de la noche están los caballos por ahí pero una manada de caballos y caballos caros caballos de la de gente de gente pudiente que vienen de diferentes partes de de Puerto Rico y aquí tenemos este negocio otra vez pero voy a enseñar por última vez para que cuando visiten Aguada vengan a este negocio y este digan que yo que yo los los envíe si acaso me quieren dar algo seguimos por aquí por la calle Colón miren la puesta de sol por aquí también estuvo aquí era el primer supermercado que hubo en Aguada fue aquí donde está ese rótulo rojo que dice IN impacto aquí era el primer supermercado hubo en Aguada que también mi padre este pues me mandaba a comprar aquí al por mayor aunque era un supermercado pero el dueño era amigo de mi papá y le daba las cosas a nivel de almacén para que se verdad para ambos ambos este ganarse el pan de cada día él ayudaba a mi papá y mi papá le ayudaba a él aquí tenemos estos tiestos que está esto manga por hombro este todo estaba lleno antes de unas palmitas lo más bonita pues como prácticamente no no le dan ningún tipo de mantenimiento pues se se mueren ¿verdad? otras pues la hierbita que le dan hace por los alrededores pues le pasan el trimer y la van matando poco a poco como esta ve mire esos redondel que se ve abajo finito eso es por el trimer que le pasan pero ya estas no van a morir por el trimer pero las primeras murieron por ese y por el descuido ya llegamos otra vez a la plaza llegamos aquí a la plaza y aquí vamos a terminar por favor gente dedito arriba lo que le voy a pedir es el dedo para arriba porque para abajo para otro lado voy a llevar unos saluditos y con esto pues terminamos que se me olvidó saludar mientras caminaba hacia allá y ahora es que me acordé ay déjame saludar aquí a unos nuevos que me voy a echar el bolsillo y aquí parece que había una actividad en la iglesia que están saliendo saludos para elba rodríguez judith tito bibi también quiero saludar jim johnson manuel manuel marquez que dice que yo no lo saludo a lexy pavón mi amiga carmen pérez espero que se esté mejorando poco a poco carmen también a minerva ribera de staten island también quiero saludar a saúl carmen jay wilber orlando yolanda de cande new jersey mili rodríguez de ponce rangel colón ángel garcía pascual oviedo de boston marisol echevarría william y cecilia saludos paul y casia carmen adorno y willy willy y sonia willy william y sonia allá en carolina del norte william el veterano hijo de tutín también quiero saludar a ana noemí luciano ana lima y ceo en houston texas natalianis que cumplió año saludos natalianis keila arroyo su mamá luis martine saludos alfred alfred garcía de moca aida ruiz también la hija de doña cola saida mendes ruben avilés de boston domingo vasque y ismael hunt saludos también quiero saludar a don víctor y margarita casul don lucas casul el doctor lucas casul el doctor el fredo morales allá en la vega jim johnson en mississippi jim johnson ada rosado madre de jesús anna maria camacho anna maria camacho la mamá de mary am hard allá en fajardo agrocentro agrocentro lópez agrocentro lópez de nuestro amigo fran lópez y familia allá en el barrio cruces de aguada en el sector cuatro calles de cruces allí está agrocentro lópez allí los atiende frank y sus atentos empleados agrocentro lópez en el barrio cruces arriba en el sector cuatro esquinas aguada y la marqueta la marqueta hernández saludos este la marqueta ali su esposa y el la marqueta hernández de ariel también quiero saludarlos ahí todo ese corillo que se reúnen por las mañanas este a ver los videos de chubito así que saludos para todo ese combo y será hasta la próxima por favor dedito arriba suscríbase denle like no vean los videos de cachete ok este bueno saludos a don Tino Tino Love saludos Tino Choco amigo Choco allá en Orlando y Celeste Escobar para la vida ya